Hola gente, soy Dani aquí en el canal de los Fanboys y hoy vengo a dar los resultados a Raw del 19 de agosto del 2013 estoy con dos amigos, con Breslin, Canario14 y Alex Canario por favor, preséntate Hola a todos y estamos aquí a hablar de Raw y que realmente me venimos con un buen Raw pero llegaremos a eso Alex Hola, soy Alex y estamos aquí para hablar de Raw esperemos que les guste el vídeo Vale Bueno, el primer combate, el primer segmento de la noche fue lo de John Cena y que le, como, llama a Bryan y tal y entra al ring Bryan y habla de lo que pasó en SummerSlawn ¿Los pareció eso, Canario? Bien, realmente anunció que Cena se iba a estar un tiempo fuera, que creo que es la edición correcta bueno, entonces, buen segmento A mí también me gustó, Alex Y esto, esto deja claro que Daniel Bryan va a ser la nueva cara de la empresa durante el tiempo que sigue hasta fuera Exacto Bueno, termina saliendo Stephanie McMahon y echa del ring ahí a Bryan Bueno, el primer combate fue entre Cody Rose y Damien Sandow ¿Qué os pareció este combate, Canario? Muy buena lucha, mucho mejor que la que tuvieron en SummerSlam el día anterior Pero, ¿no te parece una tontería, como dijiste antes, la gente que lo haya comprado el Pay Per View? No piensa, pero, coño, para este combate y después que lo vuelvan a poner en Raw, me cago en su madre Ya, después de pagar un Pay Per View, ¿no? Ver el mismo combate, aún mejor gratis, ¿no? Y más tiempo Pero, es lo que hay, eso es lo que tiene Bublé, siempre lo ha hecho y siempre lo hará Bueno, Alex Yo creo que duró más que anoche y que fue un buen combate Y Cody acaba ganando la lucha, ¿no? Sí, y gana Cody Rose y parece que le van a dar un punch a Cody Rose Y pensamos que para estos Champions harán Cody contra Sandow por el maletín, ¿no? Sí Bueno, después en el backstage, el gerente general, Brad Maddon, dice que Dolph Ziggler se va a enfrentar a varias superestrellas y es The Chief ¿Qué os pareció este segmento? Bueno, más que segmento... ¿Qué nos va a parecer, tío? Bien, yo qué sé Vale, después Paul Heyman salió y dijo lo de Pan y tal, ¿qué os pareció, Canary? ¿El promo de Heyman? Sí Bueno, o sea, siempre sabemos que Heyman es muy bueno en el micro, entonces... Cualquier promo de Heyman que pueda ver cualquier día, bastante bueno Sí, a mí... A mí... A mí me gustó, personalmente Yo quiero analizar un poco esta promo, porque a mí me parece una promo... Heyman hace muy buenas promos, pero... Vi que Curti Hassel quedó muy bien en esta promo... Después en el Riffy Raffer que tuvo con Pan y quedó muy bien... Pero eso es la siguiente promo, eso todavía vamos a hablarlo más adelante... Bueno, después de eso tenemos un combate por pareja de divas entre Naomi y Cameron contra Leila y AJ Lee... ¿Qué os pareció este combate, Canary? No me importa Eh... Alex... A mí los combates de divas me importan muy poco A mí igual, así que... Vamos a lo siguiente que fue lo de... Lo de Sigler Sigler contra The Chief ¿Qué os pareció este combate, Canary? Bien ¿Por qué no? Ya también hablamos de The Chief contra The Chief, ¿no? Si nos metemos los dos en el mismo segmento Exacto Si realmente... Hoy... Lo que hicieron con The Chief es muy interesante, ¿no? Porque... Primero le pusieron así... O sea... El... Si Ro tuviera un nombre... Como lo hacen las series normales, ¿no? Que cada capítulo tiene un nombre en plan... Eh... ¿Sabes? Capítulo 22... Sam en Apuro... No sé qué mierda, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí El capítulo del episodio Si Ro tuviera... Si tuviera nombres para los capítulos... Este sería... Brad Maddox el gilipollas ¿No? O el cabrón Porque... Metió a Big Show y a Dolph Ziggler en el mismo show En... En dos diferentes combates contra The Shield, ¿no? Uno contra tres Y claro, esto se hizo para... Para... Para enseñar que Maddox es un mayor general heel Por si a la gente no se le había quedado claro Pero si realmente... En estas dos luchas entre Big Show contra The Shield Y a Dolph Ziggler contra The Shield Termina igual Con The Shield tratando a los dos Que sí, que fue tres contra uno ¿Pero y qué? Igualmente... El The Shield derrotó a dos grandes estrellas Por ser sinceros A Big Show y a Ziggler Y si realmente Ziggler tampoco... O sea... Ziggler no quedó mal luchando contra The Shield Debido a que... Si viste la lucha Se vio como que Ziggler estuvo a punto de derrotar a The Shield, ¿no? Tuve ocasiones en las que... Las que estaba en control, ¿no? Pero... Pero como debería ser, que es tres contra uno, es normal The Shield acaba derrotando a Ziggler Como debería ser Y luego el mismo pasa con Big Show Entonces... Creo que... No sé por qué los hicieron los dos segmentos separados No sé si Ziggler y Ziggler van a... Tal vez van a hacer un Ziggler, Ziggler y Henry Contra The Shield en algún futuro próximo Veremos qué pasa Pero sí realmente yo creo que... Que lo que hicieron con Ziggler y The Shield Fue para... Bueno... Para Night of Champions hacer Ziggler contra Ambrose Por título de los Estados Unidos Y... Joey Henry contra Roman Reigns y Cesar Rol ¿No? Sí No sé qué tiene que opinar Ale Por el... Por el... Título de pareja Claro Son... Night of Champions Sí... A mí me parecía... Me parecerá muy bien Porque yo creo que... The Shield... Yo creo que Ambrose está a punto de irse... De The Shield... Porque él está a un nivel distinto a los compañeros Pero me parece muy bien lo que se está haciendo con The Shield Porque desde que llegaron a la empresa No han bajado de nivel Y los han... Han tenido en alto Entonces... Me parece muy bien Y aparte... Hoy en el programa... En el Main Event tuvieron un... Un gran... Papel ¿No? Que eran los guardas faltas de Triple H La Familia Mamá Sí... Bueno... Después vamos al cuarto combate... Que fue entre... Tu opinas Dani de... De... Me parece... Bien... Lo que... Habéis dicho los dos... Eh... Después vamos al cuarto combate... Que fue entre Alberto de Río y Sin Cara... Bueno... Cuarto combate... Hubo combate ni nada... Eh... Gana... Sin Cara... Gana... Gana Alberto de Río... Sin Cara... Porque Sin Cara se lesiona... Supuestamente... Pero... Lo más... Vale... Me deja que lo... Que le diga yo lo que pasó... Vale... Ok... Empieza la lucha... ¿No? Del Río está atacando Sin Cara y tal y cual... ¿Qué pasa? Que Sin Cara echa del Río fuera del Río... Sin Cara va... A saltar por las cuerdas... Sobre del Río... Lo hace... Y se lesiona... El puto Sin Cara se lesiona otra vez... Él solo... ¿Cuántas veces ha pasado esto ya? Tres, ¿no? Cuatro ya... Cuatro... A ver... La... Mira... Seguramente los mexicanos, ¿no? Que ven este video, los latinos... Me odiarán porque yo odio a Sin Cara... Es que... Digan... Ay... ¿Cómo te puedo meter con Sin Cara? Con Místico... No sé qué... Que es el puto amo... Sin Cara es un mierda... Lo es un mierda... Y lo que mejor que... A ver... A ver... Es que yo te puedo ayudar en esto... Los mexicanos caen en un equivoco... Porque... Sin Cara... Y Místico no es lo mismo... O sea que... No se pueden meter contigo... Por eso... Lo primero... Sin Cara es una puta mierda... Y lo mejor que puede hacer los doble... Es pedirlo... ¿Por qué? ¿Para qué pagaron un contrato? Ellos saben cuánto dinero... Si lo... Y... Lo vas a usar... Si se va a... Si se va a lesionar cada dos por tres... Entonces... Si... Es como... Es como... Algún otro ejemplo... Algún otro deporte... Que le pagan dinero por los hermanos... Caca... Para Madrid... Caca... Bueno... Eh... Se lesiona sin Cara... Y de repente... Está Alberto de Río... Diciéndolo de... Que él es... Que él es el héroe de los latinos... Y tal... ¿No? Y de repente aparece... Eh... Ricardo Rodríguez... Y habla tal y cual... Y dice que tiene un nuevo... Que representa ahora... A un nuevo... Que presenta a un nuevo luchador... Y presenta a Rob Van Damme... ¿Qué os pareció este segmento? Ale... Me pareció muy bien... Me pareció muy bien... Yo creo que este segmento... Deja de notar... Que el obrón y el obrón... Está... Mejorando en todos los aspectos... Le va a dar otra vez... Importancia... Al World Heavyweight Champion... Que lo había perdido... Y si van a meter ese feo... A Rob Van Damme... Y gana el título... Que sería la de Q4... Eh... Le daría mucho prestigio... Al título... Si realmente todo el mundo sabe que yo... No soy el mayor fan de Rob Van Damme... Eso lo sabe todo el mundo... Pero... Yo odio a Rob Van Damme por el ego... Admito que él es un gran luchador... Eso lo admito... Y... Me gustaría que ganara el título mundial... ¿Por qué? Porque ya se cuenta de una cosa... Si Del Rio... Pasa a Van Damme... A menos que regrese Rey... ¿Quién más queda para que se enfrenta a Del Rio... Por el título? Sí que le va a enfrentarse a The Shield... Sí que le va a enfrentarse a The Shield... En Amway... Me imagino... Por los Estados Unidos... Cristian... No creo que lo vuelvan a poner... No me imagino... Puede ser... Pero... En el show no tuvo nada que... Nada que hacer... Entonces... Entonces... Rob Van Damme... Creo que la decisión correcta... Si renovó... Y va a estar unos meses más... Con la empresa... Como... Como se rumoreaba... ¿No? Porque decían que su contrato... Acaba en septiembre... Y tal... Pero si no... Si se va a quedar en la empresa... Entonces... ¿Por qué no dar el título mundial? Y tener una rivalidad contra Del Rio... Que puede durar dos... Tres meses... Pensar... Entonces yo estaría a favor... De que diera el título mundial a Van Damme... Además... Yo te voy a añadir algo... Eso que tú dices... Que si... Con Del Rio... No habría rivales... Con Van Damme... Habría rivales siempre... Porque Van Damme... Daría mucha importancia al título... Vale... Ya lo sabemos... Que le daría importancia... Pero... Los rivales... Por favor... Y podría meter a... A gente como... Un Maia Ben... Como Si Empire... Y todo ese tipo de gente... Vale... Entonces... Otra vez... Si... Venga... Pues... El siguiente combate... Fue... Eh... With The People... Versus... The Prime... The Prime Time Player... A mí me gustó este combate... Eh... No es por insultar a la región... Vamos a ser sincero... Todo el mundo... Lo que... Lo que... Todo el mundo lo apoyó... Justo cuando... Sonó la música... Todo el mundo... Estaba metido... Con The Prime Time Player... Y... Eso me gustó... Y eso... Puede ser... Que den un empuje... A... A este equipo... Incluso... Que ganen los títulos... Por pareja... Ya que... Se está... Hablando... De separada de Chi... O... Que ganen... Mark Henry... Y el otro... En... No sé... Pero... Que ganen el título... Por pareja... Me parecería... Lo ideal... Eh... Voy contigo... Canario... Perdón... Que te interrumpí... Si... Sin lugar de dudas... Lo que... Lo que importa aquí no es la lucha... ¿No? Lo que importó aquí fue a Ren John... ¿No? Como reaccionaba la gente a... A su nuevo... A su nueva... O sea... La gente sabiendo que es gay... ¿No? Y todo el... El... El apoyo que ha recibido... Durante todos estos días... ¿No? Yo tenía el temor... De que iba el tipo gilipollas... Que... Sería el típico gilipollas... De que estaría en el público... Eh... Gay... Gay o maricón... No te gustan las pollas... Una mierda así... El típico gilipollas... Saben de lo que hablo... Si... Si... Pero por suerte no... El homófobo... Que no fue mierda... Y facha... Pero por suerte... No... Por suerte el público realmente... Es un poco inteligente... Y piensa un poco... ¿No? Y tiene dos dedos de frente... Y ha podido a Ren John... No... Y esto es bueno... Porque los niños pequeños... Ven esto... Y saben cómo actuar... Y saben que los tiempos van evolucionando... No estamos en el siglo XX todavía... Entonces... Me gusta... Que... Que apoyen tanto a Ren John... Y sí... Y me encanta que los franchise players sean face... Porque realmente... Hacía tiempo que los franchise players... Deberían ser face... Y si esto significa un push... Para la pareja... Para Titus y para Darren... Que posiblemente llegue a un... A una victoria con los títulos... Me encantaría... Sería lo ideal... Realmente... Y ahora que van a meter también a Primo y a Epico... Como los matadores... ¿No? Como una nueva pareja... Torero... ¿Qué? Torero... Torero... Sí... Realmente... Sí... Parece que la edición por pareja está... Evolucionando... ¿No? Está expandiéndose... Cosa que me encanta... Tengo lugar a dudas... Bueno... Eh... Alex... No tiene nada que opinar... O sea... De acuerdo con nosotros... Yo... Yo opino lo mismo... Vale... Además... Vamos al siguiente... No, no... Espera... ¿De qué vas a decir Alex? Además... Yo... Yo no sabía... Esa noticia... De que... La región de la ley... Lo... Lo apoyo... Vale... Eh... Vamos rápido... Porque no... Quiero que se haga muy largo... El... El vídeo... Eh... Después... Eh... Fue el combate de Bicho... Que ya lo hemos comentado y tal... El segmento... De... Si... En... Pa... ¿Qué os pareció este gran segmento? Voy contigo mi gran amigo... Wrestling... Canario 14... Tremendo segmento... Me encantó... Como todos sabemos... Punk es muy bueno con los promos... Hizo una gran promo aquí... Se llegó a meter con uno... El público, ¿no? Que lo estaba bucheando... Y eso me encanta... Fue un poco raro, ¿no? Porque Punk es fake... Pero supuestamente... Punk es este... Luchador revolucionario, ¿no? Que no es ni... 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 Me encantó el promo... Muy bueno... Acaba apareciendo Paul Heyman, ¿no? Y... Y reta a Punk... A enfrentarse a Axl, ¿no? ¿Qué pasa? Van a publicidad... Vuelven de publicidad... Y vemos a Punk contra Axl... Eso te quiero opinar Alex... De la lucha entre Punk y Axl... Bueno... La lucha... La pelea... La pelea callejera, más bien... Fue... Eh... Un momento muy bonito... Porque quedaron... Nos dos bien... Entonces... Fue algo bueno... Porque... Kurt... Sí... Kurt y Hassel... Quedó muy bien... Y Punk también... Y Punk también... Y Punk también... Y como todos especulamos... Creemos que esto va a llevar a... Axl contra Punk... Por el título continental... En United Champions... Que sin lugar a dudas... Va a ser una decisión... Muy buena... Bueno... Creo que... Todos opinamos lo mismo... Sí... Bueno... Vamos a... A lo siguiente... Que fue... Bright... Perdón... Bright Wyatt... Versus... R-True... Eh... Yo digo... Algo que añadí... Me está... Gustando... Lo que están haciendo... Con los White... No sé si estáis de acuerdo con... Conmigo... Canario... Sí... Que alguien no... Realmente... El personaje de Bright Wyatt... Es increíble... Tiene que ser el mejor personaje... Que tiene la empresa ahora... Digo... Eh... No hay que añadir nada al combate... Porque tampoco... Fue un... Fue un squash... Exacto... Así que... Para mí... Lo único que añadí... Es lo del personaje... Cada vez mejor... Después de usos... O sea... Los usos... Contra... 3MV... Que os pareció... Este combate de... Jogger... Tani... Que vamos a comentar... Solo decir que... Mira... Que al menos tenemos una decisión por pareja... Que... Tío... Tuvimos dos combates... De cuatro parejas diferentes... Ya... Bueno... Eso ya en sí es un logro... Ya... En serio... La decisión parece que... Me dando más importancia... La decisión por pareja... Cosa que me encanta... Bueno... Alex... 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 Yo... Yo opino que... No se puede comentar nada de este combate... Así que paso... Vale... Eh... Después... Demis... Vs... Wade Barrett... Tampoco creo que se comente mucho del combate... Que decir... Solo lo de Fandango... Si... Que parece ser que va a tener una rivalidad con Fandango... Me parecería bien... Que ganara... No creo... No creo que llevas a Night of Scammy... Imagino que lo harán en Raw... O en... O en Battleground... O en Battleground... Eh... Si... Bueno... Que... Justo cuando estaba haciéndole un llave o algo... ¿No? Eh... Demis... No creo... Si... La figura 4... Nos aparece... Eh... Fandango... Y le... Hace... Un machetazo... Y bueno... Vamos ya... Al final... ¿No? Lo de... Los manajos... Coronando a Randy Orton... Como el nuevo campeón... Y la nueva cara de la empresa... Y... Os dejo con Canario... Que él... Habla mejor del tema... Y... Canario... Si... Realmente... Me encantó... El segmento final... Fue realmente bueno... Es decir... Estaban... Los manajos... Y Triple H... Y todos creíamos que esto iba a llevar a Triple H contra Vince... Con Vince siendo el Face... Y Triple H siendo el heel... Pero parece que no... Parece que Vince... Triple H y Stephanie están todos aliados... ¿No? Y todos son heel... Entonces creo que la historia de los manajos se ha cortado... ¿No? Ha acabado... ¿Y qué pasa? Que... Triple H es una promo... Que es mejor como heel... ¿No? Con el público luchándole... Dice que lo hizo por... Por el público... Lo hizo por sus hijos... Por los hijos de sus hijos... Y tal y cual... ¿No? Porque... Dice que... Daniel Bryan es un gran luchador... Pero... No debería ser la cara de la empresa de doblez... Ni el campeón mundial... No... 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 No es el luchador que debería serlo... ¿Y qué pasa? Que están todas las estrellas... ¿No? De la rampa... Y The Shield... Están como guardaespaldas de Triple H... Y acaba apareciendo Bryan... ¿No? Porque Triple H lo invita... Y cuando aparece Bryan... The Shield... Lo ataca Bryan... Lo por detrás... Le dan una paliza... Pero Bryan consigue... Eh... Si... El segmento que viene al final... Nos encantó de los tres... Fue realmente... Un muy buen segmento... Para acabar... Uno de los mejores... De los últimos... De las últimas semanas... O... Meses... Porque... Estabilizó a... A los... A los... Y... A Bryan como el face... Que... Que todo el mundo piensa que no puede ganar... Que está infravalorado... Y si... Me encantó el segmento... Realmente... Puso a Triple H y Ayrton... Como Heels... Realmente... Bueno... Main eventers... Y a Bryan como un face... Infravalorado... Que... Puede ser main eventer... Y campeón... Y bueno... Este es el final... A nosotros nos encantó Rob... Fue un muy buen Rob... Uno de los mejores... De estas últimas semanas... Realmente... Se nos pasó... Se nos pasó las tres horas volando... Y si... Fue un muy buen Rob... Lo que... Gracias a todos... Y... Por ver este vídeo... Y... Adiós...